vamos a esperar unos minutos para que ya facebook envíe notificación hola hola mis almas creativas les saluda yo sí pero hoy no estoy sola hoy tengo el honor de poder presentar a licenciada en artes visuales a lisa de león bienvenida a lisa gracias por estar acá con nosotros hola hola lisa mucho gusto gracias hola qué bueno estar aquí el día de hoy hay que mencionar de que el lisa de león es nuestra maestra en create guatemala así que toda mi gente que es de guatemala ya van identificando el rostro de lisa ella es quien nos representa a nosotros en guatemala y el día de hoy les tiene preparado algo de muerte lenta se los digo yo sinceramente es una oportunidad para que ustedes puedan aprender preparen sus preguntas en acuarela todos los expertos o los que quieren aprender en acuarela por favor hoy es su día para aprender aún más lista te cedo la palabra muchas gracias bueno es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy hoy vamos a aprender como bien dice el título a pintar ojos con la acuarela entonces vamos a ver un poquito de el proceso de dibujo y pues cómo empezar a aplicar el color vamos a mencionar que la acuarela es una técnica base se diluye en agua verdad entonces es bueno un elemento importante en la técnica por supuesto es el agua para poder utilizar los colores bien el día de hoy vamos a pintar estos ojos aquí tengo la mitad terminada y esta mitad la voy a terminar con ustedes bien primero que nada vamos a ver los dos las dos técnicas básicas de la acuarela que son las técnicas húmedo sobre seco y húmedo sobre una vamos a darle nada más un repaso bien simple para que ustedes lo puedan ver y que podamos ir entendiendo todo el proceso bien yo me preparé con mi pregunta mira como yo conozco a nuestra gente y yo sé que son los más tímidos del mundo entonces yo preparo unas cuantas preguntas así que cuando vos querrás yo tengo mi arsenal acá listo y vos me indicado ok mientras tanto si me gustaría que les mostré por favor el frasco de la acuarela para que ya identifiquen de cuál es nuestra nuestro bote especial si lo tenés a mano por favor sí 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 bien bueno estas son las fabulosas de las famosas acuarelas arte total bueno es un producto bastante bueno el fin de este producto es ser acuarelas profesionales verdad a un bajo costo si tienen un buen precio y tienen alta pigmentación tienen alta viscosidad pintan bastante bien y tienen un buen poder cubriente también entonces son bastante bonitas y son las que vamos a estar utilizando el día de hoy para este live aquí voy a dejar unas cuantas para que puedan ver el envase siempre gracias bien vamos a empezar mezclando los colores como les mencionaba la técnica si utiliza bastante agua yo recomiendo que utilicemos dos frascos uno que tenga agua limpia siempre y el otro en donde podamos limpiar nuestros pinceles bueno necesitamos también por supuesto las acuarelas pinceles bueno pueden utilizar sintéticos o naturales en este caso tengo pinceles redondos sintéticos tengo uno número 2 tengo este lengua de gato y tengo los pinceles delineador que vamos a estar útil para tipos de evados bien vamos con las técnicas principales que son húmedo sobre húmedo y húmedo sobre seco esto qué significa bueno la principal es húmedo sobre seco y es cuando nosotros aplicamos el color ya diluido en agua directamente al papel la acuarela el soporte de la acuarela siempre va a ser el papel de algodón puede ser de distintos gruesos pero lo que hace el papel es absorber bastante bien el agua de la acuarela con el pigmento entonces si lo recibe y lo guarda bastante bien entonces vamos a diluir el pigmento con bastante agua aquí voy a aplicar cualquier tipo de color para que vean el ejemplo me dice aquí me están haciendo una primera pregunta discúlpame por favor se haja gustin no está consultando qué papel o lienzo recomiendas para realizar la técnica así que creo que acabas de dar la respuesta sí el papel puede ser cualquier papel de algodón o bueno a veces mezclan el algodón con un material que se llama celulosa pero el algodón debe ser bastante el papel perdón debe ser bastante grueso para que resiste el agua verdad por ejemplo si lo aplicamos en un papel bond en este tipo de papel por ser muy delgadito no resiste el agua y se va a arrugar todo y al momento de secar el acuarela pues va a quedar arrugado este papel lo que hace es que absorbe el agua muy bien y no se arruga para nada si soporta bastante bien el agua no se pinta normalmente en lienzo porque a veces el lienzo pues no permite la buena adherencia de la acuarela porque no es tan absorbente pero no es absorbente entonces normalmente si se pinta sobre papel nada más excelente gracias gracias por sus preguntas vamos a ver esta primera tecla les voy a dar un poquito de zoom bien esta técnica trata de aplicar directamente el color al papel ya estando diluido vean mi mezcla queda bastante líquida no queda muy espesa la acuarela si debe de quedar bastante bastante líquida para lograr el efecto que se debe y pues la primera técnica es simplemente es aplicar el color diluido sobre el papel bien perdón disculpame por favor a ver aquí todos discúlpenme que aquí voy a hacer la mala del cuento la que está interrumpiendo solamente como quiero que ustedes vean lo mejorcito por favor si se puede subir un poquito de papel lo que pasa es que tu cámara queda exactamente donde está haciendo el trazo y yo sé que ya me van a empezar a reclamar por acá y no vaya a ser para no perder donde nada verdad ahí está bien ahí me parece un poquito más hacia tu izquierda izquierda para acá ahí exacto ahí por favor ok gracias si está bien que me avises porque no sé bien cómo se mira gracias lisa gracias a ti bueno la segunda técnica es húmedo sobre húmedo esta técnica pues puede lograr distintos tipos de acabados por ejemplo aquí vamos a humedecer nada más con agua nuestro papel y ustedes van a notar cómo la mezcla le voy a aplicar ahora de agua con pigmento va a expandirse esto pues nos da distintos tipos de textura por ejemplo aquí voy a dejar caer nada más una gota y la pintura se va a expandir solita entonces podemos lograr diferentes tipos de efectos bien estas son las dos técnicas y ahora sí vamos a iniciar con los ojos para los ojos vamos a utilizar estas dos entonces por eso hice esta demostración la que va la que más vamos a utilizar es la de húmedo sobre seco porque porque este tipo de técnicas nos permite delinear bastante bien no se expande el color verdad bien aquí podemos ver un ejemplo de un dibujo de ojo aquí hicimos nada más un círculo y que hicimos una figura almendrada en el medio del círculo para dar como la figura de los párpados tanto el superior y el inferior y en medio hicimos el iris y adentro va a ir la pupila entonces es bastante fácil dibujar un ojito y vamos a iniciar mencionando un poquito de los colores que vamos a utilizar bueno para la parte blanca del ojo se recomienda hacer sombra para que le dé este volumen de esfera a nuestro ojo no va completamente blanco porque esto no le da al cuerpo entonces no se nota que es una esfera bien para hacer este color gris vamos a utilizar aquí tengo mis muestras vamos a utilizar el color vermellón pueden ir aplicando sus colores en el verde con un poquito de suficiente y nos agunda para bastante para todo el trabajo vamos a aplicar también azul es azul de prusia vamos a aplicar también amarillo ocre mientras tanto le quiero dar un saludo especial y sabe mientras está dosificando a maria aguirre dice hojas acuarela o lino nos funcionará no entendí muy bien su pregunta después de nos está saludando también desde guatemala dice que muy buenas tardes buenas tardes gracias por por sus saludos bien si se puede usar cualquier tipo de hoja de algodón ok dice compartido celia gómez celia gómez un poco para usted muchas gracias me miren gente este contenido es de mucho valor para todas esas personas artistas y todos esos manualistas que se quieren dedicar a un mundo a un estatus todavía un poquito más alto por así decirlo en el mundo del arte manual para mí en lo personal el acuarela es una de las técnicas más difícil y lisa está preparando o sea preparó su material para hacerlo de una forma tan fácil que usted lo pueda comprender es su oportunidad de aprender y si nos pueden apoyar en compartir esta transmisión se lo vamos a agradecer muchísimo ahora sí lisa prometo ya no interrumpirte no te preocupes bien entonces vamos a mezclar un poquito todos estos colores que dosificamos voy a aplicar primero bastante agua como aplicó el agua jalándola con con mi pincel limpio y exprimiendo un poquito el pincel en mi godet bien entonces voy a tomar un poquito de negro un poquito de azul de prusia tiene que quedar como un una especie de gris vean aquí ya nos va quedando el color y ya este lo podemos aplicar para hacer las sombras blanca de lo que yo bien bien puedo empezar a aplicar aquí en los bordes nada más para dar un poco de volumen en el iris vamos a aplicar un poquito de café claro vamos a mezclar el amarillo ocre con un poco de café el color que vamos a aplicar primero va a ser bien claro esta es la importancia de la acuarela que se va pintando por capas se va aplicando primero la capa más clara y después la capa más oscura y la más intensa del color entonces primero vamos a aplicando tonos bastante suaves que casi no se miren pero esto le va a ir dando el efecto a nuestra pintura empezas primero con las sombras lisa para luego poder ir integrando los colores del ojo empiezo con los tonos suaves por ejemplo este gris que pusimos aquí es bastante suave no es un negro digámoslo así es un color bastante suave y después voy agregando más intensidad por ejemplo si quiero hacer una sombra más intensa ya es de las últimas capas que aplico bien entonces por ejemplo aquí podemos empezar a ya me distraje y se me se me olvidó que iba a ser bien iba a aplicar el color aquí bien aquí vamos a utilizar un poquito la técnica de húmedo sobre húmedo por ejemplo aquí aplique este color café y al borde del iris voy a aplicar un café más oscuro para que de esta textura de los ojos verdad que están como delineados del iris entonces voy a aplicar mi café más oscuro solo al borde y este se va a ir expando hacia adentro de la forma natural gracias a la humedad primero que coloqué entonces voy aplicando por toquecitos así ponceado como que si fueran puntitos vean la diferencia de aplicarlo sobre la superficie seca y aplicarlo sobre la superficie húmeda se expande bastante el color bien y así voy tratando el color hasta que se llene de todos los colores que quiero por ejemplo aquí puedo empezar a aplicar colores piel aquí el borde después puedo empezar a aplicar un poquito más de sombras para delinear por ejemplo el borde del párpado y así nos vamos a ir pero esta es la forma natural perdón la forma fácil de hacer un ojo y así lo empezamos a pintar bien para ir siguiendo con la demostración pues aquí ya apliqué los colores básicos verdad este es un dibujo también de los ojos primero lo dibujé con lazo y borré un poquito el trazo para que no se mirara tanto y al momento de terminar mi acuarela bueno entonces aquí por ejemplo empezamos aplicando el color voy a utilizar bastante el color vermellón para hacer los tonos de piel junto con el amarillo entonces empiezo aplicando colores bastante suaves por ejemplo estas capas suaves las podemos ir aplicando por toda la base de nuestra pintura para lograr después una integración de los colores entonces si diluimos bastante nuestro color primero y le podemos dar una primera capa a las partes que lleven este color algo importante también que no mencioné antes es que tenemos que tener previsualizado donde va a ir la luz de nuestra pintura por ejemplo la luz de los ojos aquí los dibujé si los pueden ver esta parte de aquí yo no la voy a pintar el blanco de mi pintura o sea el brillo va a ser el mismo blanco del papel entonces no voy a cubrir con ningún color esta zona de aquí ni este brillo de aquí y algunas zonas de la piel por ejemplo aquí abajo de la ceja voy a dejar este brillo para que se mire realzado y el volumen que tenemos en la parte de la ceja entonces las luces y sombras no lo voy a pintar perfecto ok entonces aquí aplico la primera capa de este color bien aquí podemos dejar secar o aplicar un poquito más de colores mientras este este húmero por ejemplo aquí voy a aplicar un color un poquito más rojito arriba de los párpados y también puedo empezar a aplicar café en las cejas sí porque en el rostro de hecho tenemos varias tonalidades porque de pronto aquí está la sombra de pronto somos pigmentos rojos o pigmentos vainilla y ahí vamos sí tenemos bastantes colores en nuestra piel tenemos verdes, tenemos azules y aunque no se noten a simple vista pues si están ahí le dan como el toquecito a nuestro propio color de piel bien entonces vamos aplicando la primera capa de color esta primera capa se puede quedar así y yo espero a que seque bien aquí adelanté ya unos pasitos para para no esperar todo este tiempo de secado pero sí seca rápido pero para el en vivo vamos a adelantar un poquito ok aquí tengo esta capa que ya está seca ya mis primeros colores y voy a empezar a agregar por ejemplo más tonos oscuros un poquito más de café en las cejas un poquito de sombras en los párpados por ejemplo aquí puedo empezar a hacer la textura de las cejas voy a hacer con el pincel redondo voy a hacer trazos de abajo hacia arriba para que quede esta textura como del cabello ¿verdad? pelo a pelo ajá el pelo Fabiola te está diciendo hola Lisa Bruma ella ¿verdad? ah y es Bruna sí hola Fabiola gracias por estar aquí en el live Fabiola es una gran artista del maquillaje entonces síganla en sus redes porque sí es es bien pilas Lisa básicamente entonces es full capa el acuarela es full capa no puedes tratar de darle color de entrada a tu proyecto bien sí se puede aplicar por ejemplo un color bien intenso pero si uno si eso es lo que uno quiere ¿verdad? es solo una capa de color pero como nosotros queremos crear bastante volumen en este dibujo de ojos sí vamos aplicando de capa en capa hasta lograr bastantes luces y sombras ok pero sí se puede aplicar por ejemplo un color intenso de una vez de hecho aquí estoy diluyendo bastante la acuarela pero se puede aplicar sin diluir tanto igual con un acabado bastante húmedo pero para que pigmente más la pintura entonces por ejemplo aquí voy a empezar a aplicar unas sombras para dar un poquito de forma a la nariz wow que interesante dice María Elizabeth Rojas Ramírez muchas gracias María Elizabeth por estar acá ayúdenos a compartir por favor porque para que vea que Createc le está dando aquí todas las herramientas para que usted use acuarela Lisa estoy sorprendida ya le veo la figura o sea ya le veo totalmente la forma de los ojos ya el perfil de la nariz y las cejas quedaron preciosas a ver aquí hay unas consultas Lisa dice ok de pronto escucho como que como que rosas un poco tu micrófono no sé como que se escucha un poco de ruido de pronto cuando te mueves o soy yo ayúdenme por favor voy a ponérmelo en otro lado ajá por sí yo creo que es tu cabello algo así ya me lo hice para tres Edith Erasu está haciendo una consulta disculpe la pregunta ¿cómo puedo dar vida a la mirada? según la expresión que quiero dar bien es bastante importante que captemos la intención de la mirada por ejemplo si está enojada o feliz y es bastante importante y además tenemos que posicionar bien los brillos que tiene el ojo para lograr la intensidad que se desea los brillos y aplicar bastantes sombras también ok sí porque la mirada es la puerta de alma exacto qué profunda me escuché Lisa bien aquí voy dando más tonos y así nos vamos yendo prácticamente podemos también usar colores como un poquito salidos de de lo natural porque al final es una pintura ¿verdad? entonces podemos expresar lo que nosotros queremos ¿verdad? ya sea usando colores o distintas distintas formas Lisa ya que me mencionas esto que al final es una pintura y podemos expresarnos como nosotros deseamos yo te quiero hacer una pregunta a ver nosotros podemos hacer cuadros decorativos con el acuarela o sea yo puedo hacer un cuadro grande y ponerlo en mi sala o en cualquier otro rinconcito de mi casa sí se puede perfectamente bueno las acuarelas se pueden utilizar tanto para cuadros con temas personales obras personales ¿verdad? como para decoraciones por ejemplo muchos artistas hacen pedidos para personas ¿verdad? de cuadros decorativos se puede usar perfectamente o incluso para decorar tarjetitas con papel de algodón también quedan muy bonitas separador de libro yo siempre digo separador de libro porque se ven súper tiernos súper bonito sí separadores de libros también sí para todo tipo de manualidad o obra que queramos crear que sí sea con un papel algodón o el acuarela Seas Agustín está haciendo una pregunta ¿recomiendas que se seque cada vez que apliques la acuarela o podemos trabajarlo todo sobre húmedo? según tu experiencia es depende de lo que quieras hacer porque si lo aplico todo en húmedo se va a expandir cualquier trazo que yo aplique o sea si hago una línea por ejemplo aquí voy a hacer una línea no me va a quedar definida sino que se va a expandir y va a quedar como un trazo bastante gordito que no es lo que yo estaba haciendo entonces bueno si quieres hacer eso si quieres lograr ese efecto sí lo puedes hacer ok Lisa fíjate que sí veo interrupción con tu señal espero yo que mi gente ayúdenme por favor a comentar o denme este like o corazoncito si está todo en orden por favor por allá ayúdenme ya saben que esto de la tecnología de pronto se nos complica está todo en orden nos están viendo bien se escucha bien luego no digan que no se lo dije en advertirles por favor presten atención a esto dice ok ya mide los corazoncitos todo en orden entonces Lisa ok gracias que bueno que sí se mira bien bien entonces vamos dando una segunda capa de color con colores un poquito más intensos y nos pasamos a la tercera capa y aquí voy a esperar también a que se por ejemplo aquí ya tenemos esta otra capa de color aquí apliqué ya unas sombras un poquito más fuertes siempre también es válido tener la referencia de lo que están pintando para que vayan viendo lo que quieren lograr o bien si se lo están imaginando también se imagina también la mirada verdad ok aquí vamos a aplicar entonces otro color más intenso igual voy a aplicar mi color con el pincel redondo ahora como mi color ya está muy aguado voy a agregarle más acuarelas para que quede un poquito más espeso dice Libby de que si de pronto hay interrupción pierde como que nitidez la pantalla y Carlita te está mandando saludos saludos maestra Lisa te está quedando muy bien dice gracias Carlita por estar acá apoyándonos gracias Carlita y gracias Libby también por por avisarnos bueno la verdad es que no sé bien qué hacer con la señal porque si a veces hay un poco miren tenganos un poco de paciencia por favor yo voy a procurar estar muy pendiente en qué momento hay interrupción para que quede todo claro ok por ejemplo con este color que es un poquito más oscuro puedo ir delineando la forma de los ojos y del párpado aquí Lisa este otro nivel estoy wow wow está bello bello es todo un proceso entonces tienen que tener paciencia y ir pintando o sea con esa línea te digo cambió más todavía se ve más más real me encanta si ahí vamos dando las sombras verdad que son el el toque y lo que logra que se vaya viendo más definido mi gente ayúdenme a compartir por favor esta transmisión no sé qué ha pasado no sé si es la interrupción de la señal que de pronto se me están aburriendo o algo pero créanme que esto ustedes lo van a agradecer el resto de su vida aquí veo que está en una consulta de Create Guatemala el número del pincel que está utilizando para delinear Lisa este pincel es el número 2 pero todavía no estoy delineando por ejemplo las pestañas no las he hecho para ese voy a utilizar el pincel Talgy de pelo corto ok este de aquí el número es 10 10 diagonal 0 ok no sé cómo decirlo pero es 10 sobre 0 ok y de igual manera voy haciendo las sombras en el otro ojo verdad ya quiero pintar en acuarela está súper tentador la forma en cómo lo va haciendo se ve súper fácil se ve es cuestión de paciencia ¿verdad? Lisa una pregunta y en la acuarela es importante o sea decir este es el tipo de acuarela que voy a ocupar tiene que ser en pastilla o tiene que ser esta que es pastosa explícame eso por favor o explícanos bien bueno depender del trabajo que quieran realizar también se pueden usar acuarelas profesionales o escolares ahí sí que hay de todo tipo ¿verdad? profesionales hay en pastilla y en cremita digamos en pasta como este producto de de Createx es pastoso ¿verdad? cremoso entonces hay profesional profesional ahí para ahí en esta presentación y pues en escolar también hay en pastilla pues depende de lo que quieran hacer por ejemplo si ya pintan bastante si ya pintan para vender digamos las obras pues sí les recomiendo un producto profesional como las acuarelas Createx y si están empezando ¿verdad? pues pueden utilizar escolar o profesional también lo que hace un producto profesional es que facilita mucho la utilización ¿verdad? del producto porque pigmenta como debe de ser se maneja como debe de ser se disuelve como debe de ser entonces si nos garantiza los acabados que tiene que ser el producto a comparación de una escolar digamos ¿verdad? que no sabemos si nos va a pigmentar bien o no pero pues en profesional hay tanto en pastillas como en tubito o como en pastosos ¿verdad? ajá ok excelente están pidiendo cursos Lisa yo no sé es tu responsabilidad ahora esto dice que están pidiendo cursos para principiantes porque no sé nada dice Natalia Núñez yo tampoco Natalia así que tengo que meterme a esto de la acuarela porque la acuarela es mi respeto la verdad que es una técnica muy noble pero es una de las que yo con más respeto es una técnica de bastante paciencia pero pues hay que organizar algo ¿verdad? para algún taller con gusto les enseño si nos ayudan a compartir vamos a pensarla muy en serio aquí estoy yo manipulando no es cierto gente por favor ustedes no me conocen hacia mí yo con eso lo veo perfecto yo no le tocaría más nada ya vamos ahorita vamos a dar todavía un poquito más de de sombras y vamos a hacer las pestañas también que nos faltan pero ya ya casi va Lisa fíjate que ahí muy buena lo que me acabas de decir para mí el ojo como tal o sea la figura el iri ya es difícil hacer pero todavía agregarle pestaña y ceja ya otro nivel también pues las pestañas se las puedes agregar justo al borde por ejemplo de del del párpado entonces aquí justo en esta línea que estamos viendo aquí pueden ir haciendo las pestañitas las voy a hacer las voy a hacer perdón con negro solo para ejemplificar que bello igual hay que seguir como la la forma y el el volumen verdad de de esta esfera que es el ojo prácticamente entonces las pestañas se hacen siguiendo también el volumen de la esfera y pues las de abajo vamos a dejar como un bordecito no justo al ras de de la línea que delinea perdón que sí que separa el ojo del párpado sino que vamos a dejar un espacito más para dar como también ese grosor del párpado párpado perdón inferior entonces eso lo vamos a hacer ahorita por ejemplo aquí ya dejé esta capa esta otra capa de color un poquito más fuerte y ya puedo va intensificando ok voy intensificando de a poquitos esperando a que seque por ejemplo aquí ya hice este ojo para adelantar un poco más y voy a hacer lo mismo de este lado aquí si pueden notar yo dejé el blanco de la hoja para dar brillos no apliqué pintura blanca bueno en la acuarela tradicional así se hace pero ahora también hay blanco y se puede utilizar de otras formas ya podemos aplicar para dar distintos efectos o mezclar con otros colores el blanco pero aquí dejé el el color del papel bien entonces voy a hacer lo mismo aquí aquí si ya voy a utilizar mi pincel delineador voy a mezclar un poco de negro con café yo me quedo tan entretenida que olvido los comentarios a ver por acá dice María Aguirre muy linda clase muy bien explicado felicidades felicidades lisa sos un sos una excelente maestra esperamos más clases de este producto sí yo también Cele Gómez nos está saludando bueno nos está diciendo que dice a mi hija le gusta esta técnica yo creo que es cuestión de práctica practicar practicar de pronto te va a salir un ojo chueco una pestaña más larga que la otra bueno así es normalmente pero es cuestión de práctica yo ya me voy a poner a practicar porque está precioso esto un cuadro solamente ese marco de ojo en un cuadro wow que lindo se mira sí exacto esto por ejemplo lo pueden hacer ustedes lo pueden hacer ustedes en su casa y ya lo enmarcan con un marco blanco o negro y ya lo pueden colgar en su sala y se mira se mira muy bonito Celia Gómez nos está diciendo mi joven Lisa y yo sí gracias qué bonito saber que ustedes nos den la oportunidad de compartir de que no a veces te digo me pasó en su momento que a veces cuando te ven jovencita creen que no tienes mucho que aportar pero que ven acá han visto ustedes ese meme que le hacen así como que están explicando acá también y qué bonito que ustedes puedan darnos la oportunidad de compartir sí gracias por la oportunidad por dejarnos compartir exactamente porque porque es lo que nos gusta y es lo que hacemos entonces gracias por la oportunidad de compartir bien entonces aquí voy agregando este color bastante oscuro verdad para hacer las pestañas aquí siento que me hace falta un poquito de intensidad entonces le puedo mezclar bueno le voy a mezclar un poquito de azul de talo estoy entretenida lisa yo tenía unas preguntas y se me olvidaron ya permíteme a ver ah no si me permitís lisa o termina que termine eso me avisas por favor para dar una sorpresa por acá si me das la señal por favor porque no quiero que la gente me odie porque se pierda algo bueno aquí solamente si quieres voy a explicar lo que estoy haciendo y ya dar la información aquí voy a aplicar este color oscuro en la pupila para darle ya la vida al ojo verdad este color bastante oscuro y voy también delineando el iris en que aquí todo lo terminé haciendo de húmedo sobre seco pero ya saben que pueden crear distintas texturas con las distintas técnicas de la acuarela estoy encantada Alisa mi respeto en serio te lo vuelvo a decir está preciosa y te lo digo está en tiempo récord ahorita todavía no me he tardado mucho no ni se siente cuántos están sintiendo el tiempo acá no se siente Elisa te lo juro que tono estás utilizando ahorita Elisa para hacer esos toques esto es café con un poco de negro y un poco de rojo vermelho ah y también apliqué un poquito de azul de tal prácticamente con estos colores me voy y los voy a poner aquí con cuatro colores hiciste esa belleza sí bueno a la piel le apliqué un poquito también de ocre oro para dar como un tonito más apastelado y voy y voy a aplicar también las pestañas inferiores esto lo voy a hacer aquí en el borde y mientras tanto si quieres das la sorpresa excelente excelente bien he estado viendo que han estado preguntando muchísimo por por lo que la actividad que tenemos verdad desde 17 al 20 de noviembre tenemos nuestra expo createx nuestra primer expo createx en las instalaciones de createx ya saben bueno no sé si ya lo anunciaron ahorita en redes pero creo que lo van a anunciar hoy de que el viernes este viernes que viene mañana perdón a las 11 de la mañana hora México se va a hacer una transmisión en vivo para responder a todas las consultas que ustedes tienen porque veo que nos están preguntando qué tipo de proyectos se van a hacer a qué hora van a iniciar cómo deben de hacer para poder hacer su cita o algo por el estilo todas esas preguntas mañana a las 11 de la mañana se les va a estar anunciando ok bien también quiero decirles que llegó nuestro buen fin el descuento más grande que tenemos en el año una vez al año se ve este tipo de descuento que el 20% de descuento en todos los productos createx por la compra en línea ok me van a pasar la información si también va a ser en tienda yo me imagino que sí no creo que se vayan a perder ustedes esta oportunidad de comprar las acuarelas de arte total ok y bien básicamente eso era lo que quería mencionar Lisa de la expoferia primer expoferia que va a tener createx en sus instalaciones así que yo les dejo la información por acá si se la pierden ustedes luego no me estén reclamando nada que no les avisé saludo hasta Colombia perdón hay que aprovechar porque son productos bastante bonitos para todo tipo de manualidades sí y pues en México tienen laditos productos entonces hay que aprovechar sí lo envidio lo envidio porque yo no estoy tan cerca ¿verdad? pero ya que ustedes tienen la oportunidad y sabes que Lisa viene temporada donde los niños están en casa y yo creo que no hay mejor forma de que de de contribuir a la educación de un pequeño que dándole la oportunidad de disfrutar el arte de aprender de desestresarse de mantener su tiempo y su mente su mente ocupadita en cosas productivas ¿verdad? el acuarelo lo veo como que un ideal sí la verdad es que uno aprende mucho yo le agradezco eso a mis papás de que me dieron como la oportunidad de meterme un poquito a esto porque sí pues siento que me ayudó mucho ayuda también a a poder expresarse en en cualquier sentimiento que uno tenga ¿verdad? se pueden expresar fácilmente o simplemente para practicar la creatividad para ejercitar la creatividad ¿verdad? entonces sí es bastante bonito que se metan a cursos de arte así que hay que aprovechar bien yo creo que ahí está el otro ya siento que ahí está bastante bien aplausos de pie está precioso bueno uno sigue dándole siempre más retoques porque nunca siempre hace falta pero creo que bueno ahí lo voy a dejar por por ahora entonces prácticamente qué bueno que te gusta me alegro mucho prácticamente estoy segura que a todos acá también aquí está como el avance de todas las capas voy a alejar un poquito mi mi cámara y voy a ponerles todos los avances este estaba en blanco por supuesto y le avancé a la primera capa de segunda a tercera capa y y así entonces fui dando intensidades hasta llegar a lo más oscuro ok consultas mi gente consultas por favor a ver dice dice Libby Libby créame que yo también que quedamos con ganas de aprender más Lisa este yo creo que acá podemos decirte por favor más transmisiones de este tipo posiblemente estemos dando un taller donde ustedes tengan la oportunidad de aprender a utilizar acuarelas desde cero así que por favor mi gente este ayúdennos a compartir estas transmisiones porque como les digo siempre procuramos de que sea contenido de valor para quien nos eduque poco a poco y aprendamos a utilizar desde el producto de cómo cómo se utiliza qué producto es el ideal para X técnica por ejemplo aquí estrictamente se ocupa acuarela Lisa es más fácil utilizar acuarelas o acrílicos para pintar ojos a ver bueno son técnicas distintas porque en el acrílico puedo dar los brillos hasta el final ¿verdad? aplicando blanco siento que eso facilita un poquito y me despreocupo de no manchar el lienzo por ejemplo ¿verdad? entonces bueno pero algo difícil del acrílico también es el secado rápido de tratar de manejar de eliminar completamente eso bueno son diferentes no sé es un momento más difícil por esto yo quiero aprender con el papel Lisa muchísimas gracias te digo Chocala lo he hecho extremadamente bien qué bueno saber que tenemos a gente como en la familia Createx y definitivamente gracias por compartir tu conocimiento con nosotros que han sido años de estudio y hoy viniste acá de forma muy noble de compartir con nosotros te lo agradezco de todo corazón y ya saben nuestro distribuidor autorizado en Guatemala es Platino y ahí en Platino ustedes van a ver a Lisa de pronto así que si ustedes quieren conocerla quieren hacerle sus consultas sus preguntas pueden hacerla sin ningún inconveniente ok también acá en el inbox de Createx pueden hacernos las preguntas vamos a estar dejando lista de materiales en el encabezado de este video ok nos vemos hasta la próxima Lisa tenía algo que decirnos no solo agradecer el tiempo y la oportunidad espero que nos veamos pronto también con nuevas técnicas y otros proyectos te envío un abrazo fraternal Lisa a papachos deseo que estés muy bien nos vemos hasta la próxima gracias yo sí igual un abrazo nos vemos chau